Hola, lo primero que quiero es agradecer a los organizadores la oportunidad que me han dado de participar en la sesión. Yo voy a presentar un panorama del algoritmo de Berlekan-Masegi-Zakata y dentro de él voy a incluir algunos resultados de un trabajo conjunto con José Joaquín Bernal. Bien, vamos a comenzar con el planteamiento del problema en una variable. Vamos a considerar una sucesión, por ejemplo esta que es muy sencilla, en el cuerpo de 16 elementos. Se puede comprobar fácilmente que esta es la relación de recurrencia, de hecho esta es la sucesión de Fibonacci en característica 2. También se puede mostrar que evaluando este polinomio en el grupo multiplicativo del cuerpo pues se puede obtener la sucesión. Esto se hace a través de lo que se llama el ideal localizador del que hablaremos después. Bien, esta es una sucesión muy simple. Ahora podemos ver esta otra que es bastante más difícil y pues la, por ejemplo, la fórmula de recurrencia pues es así de complicada. Así es que en estos casos encontrar relaciones de recurrencia y fórmulas puede ser un problema muy difícil e interesante. Observen ustedes que las listas construidas de esta manera siempre son periódicas porque estamos en un grupo, en un cuerpo finito y además pues estamos utilizando una fórmula, ¿no? En este caso, por ejemplo, el periodo pues es 15. Bien, el problema entonces es que dada una lista como la anterior, una lista periódica, queremos obtener la relación de recurrencia y el polinomio que la genera. Ese problema lo resuelve el algoritmo de Berlecan más I. Es un proceso hiperativo sobre una lista ordenada y periódica. Y el algoritmo empieza con una inicialización de la relación de recurrencia y a cada paso va agregando un término y va actualizando las relaciones de recurrencia que se van obteniendo. Se puede probar que para una sucesión periódica de periodo R generada por un polinomio cuyo peso verifica esta desigualdad, si se conocen 2 por T menos 1 términos de la sucesión, el algoritmo se podrá ejecutar con éxito. Bien, ahora vamos a extender el problema a dos variables. Consideremos este arreglo, también en F16, de 5 por 5. Tiene dos formas de ser construido. Podemos hacerlo a través de este sistema de recurrencias lineales, con estos valores iniciales, o también podemos evaluar este polinomio en dos variables sobre el grupo generado por la raíz quinta de la unidad. Bueno, multiplicando las parejas. Bien, así es que el problema de una variable al problema de dos variables es una extensión muy directa y natural. Y el planteamiento del problema es el mismo, ¿verdad? Para un arreglo como el anterior, pues queremos encontrar las relaciones de recurrencia que lo determinan, queremos encontrar el polinomio que lo genere, y finalmente, que además es la parte de las aportaciones de nuestro trabajo con Joaquín, y encontrar condiciones óptimas de funcionamiento y finalización. Bien, la historia es que Sakata extendió el algoritmo de Berle-Karmasey a dos variables en un trabajo para obtener las relaciones de recurrencia. De ahí se llama algoritmo de Berle-Karmasey-Sakata. En el 91 también probó que si la tabla se puede construir por un polinomio, es posible encontrarlo, ¿no? A través del ideal localizador, que, insisto, después hablaremos de él. De entonces a la fecha, hay bastante literatura en el contexto de los códigos algebraico-geométricos, donde han generalizado, han pulido y han presentado de muy buena manera el algoritmo. Lo que ocurre es que el problema de la terminación nunca se ha terminado de resolver porque lo que se dan son cotas y, en muchos casos, parece inviable de ejecutar el algoritmo. Una exposición muy elegante y muy interesante sobre las aportaciones de la geometría algebraica al problema del algoritmo se puede encontrar en el capítulo 10 de este libro. Bien, este año, José Joaquín Bernal y yo presentamos nuevas condiciones de terminación del algoritmo y obtuvimos un subarreglo con el mínimo de datos necesarios para la resolución. Bien, vamos a ver todo esto. Para ello, comenzamos considerando dos enteros positivos, que son coprimos, con la característica del cuerpo donde están los coeficientes del polinomio que genera la tabla. Tenemos alfa 1 y alfa 2, raíces primitivas de la unidad. Para las parejas de raíces y exponentes, pues escribimos simplemente alfa a la m, las parejas de potencias. L siempre será una extensión que contiene a alfa 1 y alfa 2. Denotamos f de r1, r2, el anillo cociente de polinomios en dos variables, que sabemos que siempre será semisimple. En este caso, será semisimple. Tenemos J, el conjunto de las parejas de representantes canónicos de los enteros módulo r1 y r2. Escribimos los elementos del anillo cociente con sus representantes canónicos, como polinomios y con la escritura habitual de polinomios, pero los multigrados siempre son elementos de J. Finalmente, siguiendo las tradiciones, vamos a denotar sigma sub 0 a las parejas de números naturales, donde hemos incluido al 0. Bien, vamos a ver algunas nociones primeras. Primeras, un arreglo, le vamos a llamar doblemente periódico, de periodo r1 por r2. Se ocurre que, dadas dos parejas de índices que sean congruentes, coordenada a coordenada, módulo r1 y r2, se tiene que los correspondientes elementos del arreglo con esos índices son iguales. Entonces, nótese que, aunque estas tablas son infinitas, que sean doblemente periódica, nos dice que quedan totalmente determinadas por los elementos cuyos índices están en estos rangos. Bien, también vamos a incluir dos órdenes en el conjunto sigma sub 0. El primero va a ser un orden parcial. Una pareja va a ser menor o igual que otra. Ahora, sí ocurre que, coordenada a coordenada, ocurre la desigualdad. Vamos a considerar también un orden monomial, que es un orden total en sigma sub 0, que son los habituales para construir las bases de Gremlins. Uno puede ser, pues, el orden graduado y el otro, pues, el que nosotros vamos a usar, de hecho, es el orden lexicográfico con la primera coordenada mayor que la segunda. Aunque los trabajos están hechos para que todos estos órdenes monomiales funcionen. Bien, vamos a definir el subarreglo U a la L, que son aquellos términos del arreglo cuyos índices son menores que L en el orden total y sus coordenadas son estrictamente menores que R1 y R2. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí está representado el conjunto J con estos puntos. Y estos puntos más oscuros son el rango de índices que determina L igual a 1,2. Y esto que está en rojo es el subarreglo. El algoritmo de Berles-Kan-Mase-Yi-Zakata también es un proceso iterativo y se hace sobre el conjunto J. Así que necesitamos hacer una pequeña variante de la idea de sucesor en el orden lexicográfico. ¿Qué es esta? Si estamos sobre una columna, la parte baja de una columna, pues, el sucesor es el de siempre en el orden lexicográfico. Pero si estamos en el extremo de arriba, el sucesor va a ser el primer elemento de la columna de la derecha. Si el sucesor de aquí será este otro. Aquí está escrita así la fórmula para el sucesor. Bien, ahora vamos a relacionar polinomios con recurrencias lineales. Consideremos un arreglo doblemente periódico, un polinomio de multigrado S y una pareja en sigma sub cero. Escribimos los polinomios de la manera habitual y vamos a decir f de un en L va a ser la suma de los productos de el coeficiente del término M y luego multiplicado por el elemento de la tabla que tiene el multigrado del término más el punto L, la pareja L, menos el multigrado del polinomio. Eso, si S es menor o igual que L, porque no queremos que haya coordenadas negativas. Y será cero en otro caso. A la igualdad f de U en L igual a cero, la vamos a llamar una relación de recurrencia lineal. Bien, aquí reescribimos la definición de recurrencia lineal y vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta tabla de 5 por 5 y este polinomio donde hemos destacado los multigrados. Entonces, aquí tenemos f de U en L igual a 2,4, pues está el coeficiente del término y luego de la tabla, pues es el multigrado del término L y el multigrado del polinomio. Aquí se ve más claro, multigrado del término. Bueno, aquí la cuenta da 1, así es que en este caso no tenemos una relación de recurrencia lineal. Bien, vamos a ver algunas definiciones asociadas al concepto de recurrencia lineal. Consideremos un subarreglo finito y un polinomio de multigrado S. Decimos que f genera a U a la L si tenemos relación de recurrencia en cada par dentro de este conjunto que son los mayores que el multigrado para que podamos ejecutar la cuenta y estrictamente menores que L para que tenga sentido estar en U a la L. Y escribimos f de U a la L igual a 0. Ahora, si este conjunto es vacío, también escribimos f de U a la L igual a 0. Denotamos al conjunto de polinomios generadores para U a la L con lambda U a la L y diremos que f genera al arreglo completo U si tenemos relación de recurrencia lineal en cada pareja de sigma sub cero. Denotamos el ideal de los polinomios generadores para U como lambda de U. El ideal lambda de U siempre existe, siempre. Entonces, siempre vamos a poder encontrar lambda U. Siempre vamos a poder dar una base de Grebner. Bien, el algoritmo BMS es un procedimiento iterativo sobre el conjunto J que en cada paso va actualizando ciertos conjuntos especiales de polinomios que vamos a hablar de ellos en un momento hasta dar con la base de Grebner de lambda de U y así encontrar las relaciones de recurrencia. Relaciones de recurrencia y base de Grebner, salvo mínima escritura, son lo mismo. Por ejemplo, aquí en la tabla del primer ejemplo vimos que se construye con estas recurrencias lineales. Bueno, pues la base de Grebner para lambda U es reescribir los términos por cómo es la definición de recurrencia lineal, ¿no? Reescribir estos términos. Aquí este segundo polinomio, pues da esta relación, perdón, da pues este polinomio de forma directa, no tiene ningún paso especial ni ninguna cuenta importante. Bien, decíamos pues que el algoritmo de Brebner, Kan, Massey y Sakata va haciendo una, a cada paso va actualizando conjuntos de polinomios. Vamos a ver cuáles son. Les vamos a llamar los conjuntos minimales de polinomios. Consideremos un subarreglo finito y un subconjunto de un conjunto de polinomios que generan a U a la L. Vamos a denotar así a los multigrados y vamos a definir la huella del conjunto lambda de U a la L de manera igual que análoga totalmente a como se hace la huella de las bases de Grebner de los ideales, que son de los rectángulos que están por debajo de estos puntos esquina. Ahora vamos a ver un gráfico, un ejemplo, pero primero permítanme que termine con la definición de conjunto minimal de polinomios. Vamos a decir que F de L es un conjunto minimal de polinomios si la sucesión de multigrados satisface que sus primeras coordenadas es una sucesión estrictamente decreciente que acaba en cero y la segunda coordenada son una sucesión estrictamente creciente que empieza en cero. Esa es una característica. La otra es una propiedad que tienen las bases de Grebner, la propiedad que caracteriza las bases de Grebner, aunque los conjuntos minimales de polinomios no tienen por qué ser bases de Grebner, tienen esta propiedad. Si tenemos un polinomio y su multigrado vive en la huella, entonces ocurrirá que el polinomio no puede pertenecer al conjunto lambda u al aire. Bien, aquí tenemos un ejemplo de huella, aquí repetimos la definición, y vamos a poner este conjunto F que asemeja a un conjunto minimal en cuanto a los multigrados, que los hemos destacado. Entonces, el dibujo de la sucesión de multigrados es este, forman una escalera siempre, siempre tocan a los ejes, porque tienen el cero en una de las coordenadas, y estos puntos esquina de aquí son este, este y este de aquí. Y los rectángulos que determinan, por ejemplo, de este punto, el rectángulo que determina es este de aquí. Así forman las escaleras, y Zacata prueba que todo conjunto lambda de u al a l tiene al menos un conjunto minimal de polinomios, pero se puede probar más. Se puede probar que todo conjunto FDL puede llevarse a su forma normal, es decir, como se hace con las bases de gremios reducidas. Si yo tengo, los polinomios pueden ser de la forma, en FDL, de la forma que si quitas el multigrado, todo el soporte está contenido en la huella. Bien, vamos a ver un esquema del algoritmo. Inicializamos con el conjunto minimal 1, y la huella vacía. Así que para L igual a 0, siempre tenemos que empezar en 0. Tenemos los objetos inicializados. Y ahora, en el paso L, con estos objetos construidos, actualizamos de la siguiente manera. Consideramos un polinomio en FDL, y calculamos FDU en L. Entonces, si nosotros tenemos recurrencia lineal para todos los elementos de FDL, pues estrictamente no hay actualización, y pasamos al siguiente paso. En otro caso, vamos a sustituir unos polinomios por otros. Si tenemos un polinomio tal que FDU en L no me da recurrencia lineal, entonces lo vamos a sustituir construyendo otro polinomio a través de polinomios existentes y unos parámetros. Esos parámetros van a tomar valores dependiendo de un fenómeno que ocurra en la huella del conjunto, que el fenómeno es el siguiente. Si tenemos que L menos el multigrado pertenece a la huella, entonces vamos a poner unos ciertos valores en los parámetros, y vamos a construir un polinomio que no va a afectar la huella. Si al contrario ocurre que esta diferencia no vive en la huella, entonces sí se va a alterar la huella. Vamos en el procedimiento de Berlecán a poner otros valores en los parámetros de tal manera que podemos obtener uno, ninguno o varios polinomios, pero por lo menos este punto va a ser un nuevo punto de la huella y va a crecer. Bien, Sakata y los otros autores demuestran que si se tienen suficientes pasos en el algoritmo, entonces se puede llegar a la base de Gereble. Así que pues esto resuelve el primer problema, aunque el problema de los suficientes, pues como comentamos, puede parecer inviable la implementación del algoritmo. En el contexto de los códigos algebraicos geométricos, además se puede, se tienen métodos de inferencia para encontrar valores que no conozcamos, pero no siempre funcionan. Bien, esto resuelto el primer problema, nos vamos a ocupar del segundo. Para ello, vamos a dar unas nociones para un ideal en el conjunto cociente, en el anillo cociente, vamos a definir el conjunto de ceros como aquellas raíces de la unidad que anulan a todos los elementos del ideal C. Una vez que fijamos un par de raíces, todos estos son potencias, se pueden expresar como potencias de alfa, y nos quedamos con los exponentes, y eso le vamos a llamar el conjunto de definición. Bien, vamos ahora a dar un par de definiciones más. Consideremos un polinomio en el cociente visto en la extensión del cuerpo, y vamos a definir el ideal localizador como aquellos polinomios, bueno, en el cociente, los polinomios en el cociente con la extensión, tales que se anulan en alfa a la los elementos del soporte de E. Bien, y para un polinomio descrito igual y una pareja en J, vamos a construir la tabla cuyos valores son el valor de E en alfa a la tau más N. A estos valores los vamos a llamar los síndromes, y aún la vamos a llamar la tabla de síndromes obtenida de tau y E. Uno de los resultados principales de nuestro trabajo con José Joaquín es una variante de los resultados de Sakata para el ideal localizador, que es que si tenemos una tabla dada por tau y E, entonces la proyección de lambda de U es exactamente el ideal localizador. Bien, entonces, ¿cómo se hace ahora para resolver el segundo problema? Bien, como estamos en un cuerpo de sesión, el conjunto de definición por como definimos el ideal localizador es exactamente el soporte del polinomio. Ahora, acabamos de ver que estos dos son iguales, así que el conjunto de definición de la proyección de lambda U es el soporte de E. Una vez que se obtiene la base de Grebner de lambda de U, por la manera que tiene de ser además conjunto minimal, es inmediatamente, es trivial y directo encontrar este conjunto de definición y por lo tanto el soporte. Luego ya, para encontrar las coordenadas, los coeficientes, perdón, basta hacer los sistemas de ecuaciones adecuados. Así que esto resuelve el problema 2. Bien, ahora vamos a ocuparnos del tercer problema y el siguiente resultado es la llave. Vamos a considerar la notación como siempre y esta condición sobre el peso de la palabra que extiende directamente la que se tenía para una variable. Y ocurre lo siguiente, vamos a suponer que tenemos la tabla y estamos en la iteración L. Si tengo un polinomio en F de L tal que no me da recurrencia y esta diferencia no vive en la huella, o sea, se da condición de crecimiento para la huella, entonces la suma de las coordenadas de L no puede exceder de T. Si alguna de las coordenadas de L es mayor que 2 por T menos 1, seguro que tenemos relación de recurrencia lineal, por lo tanto no hace falta llevar a cabo esas operaciones. Si tenemos las dos coordenadas distintas de 0 y la suma es mayor que T, también tendremos relación de recurrencia lineal y en consecuencia no hace falta hacer la operación. Bien, así que definimos con esas tres condiciones nos da la idea de definir este conjunto que llamaremos S de T, que es si la primera coordenada es 0 pues llegamos hasta 2 por T menos 1. Si la segunda coordenada es 0 pues esencialmente es lo mismo y aquí si las dos coordenadas son distintas de 0 que la suma no pase de T y se tiene el siguiente resultado en el contexto de la tabla dada con las condiciones del peso y estando en la iteración L se tiene que si L no es un elemento de S de T entonces no hay propiamente actualización y por lo tanto no hace falta calcular esas iteraciones. Bien. Bueno, pero ¿qué elementos de la tabla se necesitan? ¿Y por qué nos estamos haciendo esta pregunta? Bueno, ya sabemos lo que pasa con estos índices L cuando están en S de T y cuando no pero aun cuando L esté en S de T es posible que esta operación sobre los índices me dé como resultado una pareja que no esté en S de T entonces aunque es cierto que yo solo tengo que hacer las iteraciones en el conjunto ST puede ser que en realidad necesite conocer ya muchos más valores y ese problema puede hacer mucho más difícil los cómputos pero no es el caso se puede probar que dada la tabla como siempre y estando en la iteración L pasa lo siguiente si F de L está en forma normal que sabemos que siempre se puede llevar a la forma normal y tenemos un elemento de F de L tal que al hacer esta cuenta no sale fuera de S de T entonces podemos asegurar que hay relación de recurrencia lineal y por lo tanto no tenemos por qué hacer esa cuenta en resumen en la situación de la tabla y con la condición del peso del polinomio se tiene que basta ejecutar el algoritmo de Berlekar-Masegi-Sakata sobre las parejas de S de T y basta conocer solamente los valores de la tabla para los índices en S de T para obtener la base de Grebner de lambda de U de hecho se puede ver que S de T es mínimo con la propiedad bien si tenemos un arreglo del que no sabemos que esté generado por un polinomio o sobre todo que no conozcamos tau y suponemos que la huella verifica la misma condición de desigualdad que el peso del polinomio porque cuando existen los dos coinciden entonces si conocemos los valores de la tabla para un conjunto de índices que no tiene que estar en la esquina en cualquier parte de la tabla para un conjunto de índices de la forma S de T seguro que podemos encontrar una base de Grebner vamos a ver un ejemplo supongamos que este pues no sabemos de polinomio ni nada y solo tenemos estos valores solo estos entonces esto la tabla tiene un conjunto de valores con índices en un conjunto de la forma S2 por lo tanto haciendo tau igual a 1 1 implementamos el algoritmo y aquí pues van apareciendo las distintas actualizaciones hasta llegar a la base de Grebner bueno a una base de Grebner y esto la huella del conjunto bien vamos a finalizar comentando la aplicación más este conocida del del algoritmo que es la descodificación por localización como siempre pues tenemos una palabra enviada y recibimos un polinomio que tiene la palabra C más un error nosotros queremos calcular la tabla de síndromes de SD pero solo podemos calcular la de SD sin embargo para los elementos del conjunto de definición los síndromes de F y E son iguales así que de la tabla de síndromes de E nosotros podemos conocer aquellos valores de los índices que corresponden al conjunto de definición así que si en el conjunto de definición hay un subconjunto de la forma SD en algún lado lo podemos encajar vamos a tener suficientes valores y podremos implementar el algoritmo para encontrar el ideal localizador bien así es que si tenemos un código bivariable con esta capacidad de corrección y el conjunto de definición tiene un subconjunto de la forma SD entonces en toda transmisión con O más de T errores vamos a poder descodificar con el algoritmo bien vamos a terminar con un ejemplo vamos a considerar un código aquí y aquí en rojo aparece su conjunto de definición entonces yo quiero encontrar un conjunto de la forma en este caso sería S2 pero no puede empezar en esta esquina tengo que encajar en algún sitio de aquí entonces lo encajamos aquí en azul observen ustedes que el conjunto S2 entra por los pelos si no tenemos los resultados de SDT no podríamos llevar a cabo no podríamos asegurar que ni llevar a cabo el algoritmo bien pues podemos asegurar que toda transmisión con dos errores puede corregirse con el algoritmo bien y esto es todo muchas gracias gracias